Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com, la mejor lectura de tarot a nivel mundial, el mejor horóscopo de hoy, el mejor horóscopo de mañana. Damos inicio a esta sesión para Aries, semana 46 de 2021. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para Aries. Ve con mucha cautela, con mucha lentitud en cuanto a dinero y finanzas. Y esto porque de pronto puede haber en ti un exceso de entusiasmo, voluntarismo tal, que te haga perder de vista qué cosa se puede y qué cosa no se puede hacer. Aquí habrá una línea divisoria muy fina, muy delgada, que divida aquello que es legal, que es correcto, de lo que es ilegal e incorrecto. Ojo, con esto no creas que te estoy acusando de algo, no. Porque incluso puede darse esto por desconocimiento, por ignorancia de ciertas normas, ciertas reglas, pero ya tú sabes. Llegado el caso, pues cualquier autoridad que sienta que ciertas normas se han vulnerado, no se han respetado, actuará igual. Y uno jamás puede esgrimir como excusa que no sabía. Eso se sabe, es universal. Entonces, el consejo es mucha cautela. Y ese entusiasmo que tanto te caracteriza, bueno, pues emplealo en investigar, en indagar, en llegar más a fondo, para evitar un problema que luego se te puede realmente escapar de las manos. Así que invierte todo el tiempo que sea necesario para hacer las cosas bien. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de arcanos.com Amor, solteros de Aries, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Piensa bien el próximo paso que des en cuanto al amor. Porque todo indica que la felicidad está prácticamente ya ahí, al alcance de tus manos. Pero si te llevas por criterios equivocados, terminarías eligiendo a la persona incorrecta. A una persona que pronto, pues, en apariencias gana, en todo orden, ¿no? No solamente cómo se ve, una persona guapa y tal, sino en lo que parece, lo que pretende ser versus lo que realmente es. Mientras que otra persona, de pronto, pues, hace menos aspaviento, menos, pues, alarde de ciertas cosas. Como que está ahí más tranquila, ¿no? Y, sin embargo, esa persona sería la correcta. Entonces, frente a esa disyuntiva, frente a esos dos caminos, elige sabiamente. Y recuerda, no te dejes llevar solo por apariencias. Peor aún, no te dejes llevar por lo que otros te digan. Solamente permite al corazón guiarte, porque te indicará cuál es la persona correcta. En este caso, no pienses mucho, siente, vibra, comunícate en esos planos, en esos niveles. Trabajo para Aries, aquellos que ya laboran en alguna organización. En la vida, uno a veces está esperando que llegue su momento, su momento de triunfo, de gloria. Aquel en el cual se reconozca todo lo bueno que uno es, todo lo que uno sabe hacer, todo aquello de lo que uno es capaz. Bueno, pues, tu momento está ya, aquí. Y, ojo, que se te asignará, parece una responsabilidad importante. Algo, pues, que hasta cierto punto parecería escapar, ir más allá de tu capacidad actual. Pero sería eso, meras apariencias, ¿no? Porque en verdad estás preparado. Hay aquí algo latente, algo dormido, como una experiencia o un conocimiento que no se ha utilizado en su máxima expresión hasta ahora. Pero ya te digo, este es tu momento de gloria y no lo puedes dejar pasar. Tienes que aprovechar esto al máximo, porque si no lo haces tú, lo hará otro y no sería justo. Porque esta vez, quien merece triunfar, eres tú. Parejas de Aries, novios, enamorados, esposos. Todo conflicto que tengan, toda diferencia de opinión, sobre todo en cuestiones de índole material, ¿no? Tiene que ser manejada, pues, de la manera más tranquila, más serena, más amable, más amorosa, sobre todo. Porque aquí, pues, podría ocurrir que quizá se excedan, ¿no? En ciertos comentarios, ciertas cuestiones que en verdad nunca debieron decirse así. Vale decir, pues, cuando uno se equivoca y no piensa, pues, ¿no? Y simplemente habla o actúa. Y luego se da cuenta, ¡ah caramba! Metí las cuatro, como se dice, ¿no? Bueno, hay que evitar eso, ¿no? Ante todo, comenzar siempre pensando, reflexionando y de preferencia en silencio. Una vez que se piense bien y uno está absolutamente seguro, bueno, pues, recién ahí uno profiere su frase, no antes. Porque ese apresuramiento es el que más daño causará. La mejor manera, entonces, es tranquilidad, tiempo al tiempo y, sobre todo, acordarse de con quién está hablando uno. No es una persona amiga, no es un colega de profesión o de labores. Es la pareja, es quien comparte la vida con uno. Es la persona con quien, además, hay todo un futuro por construir. Eso se respeta, se valora, se cuida. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja tus comentarios, suscríbete al canal y, en el caso de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del video horóscopo semanal de Arcanos.com.